Buenos días. En el día de hoy nos corresponde la clase de español y en la misma vamos a estar realizando la declamación del poema Panamá. Sí, los estudiantes de segundo grado estarán haciendo sus presentaciones alusivas al mes de la patria, iniciando así con el estudiante Lucas Camero. Adelante, Lucas. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Lucas Camero y hoy les voy a decir la poesía Panamá por el día ramos de argot. Panamá es la patria mía. La tierra en sus campos, su sol y su cielo, sus árboles y sus flores, con sus días de sol y lluvia, la frescura de los vientos, la gracia de los colores, el sonar de sus campanas, el reír de sus músicas. Panamá es la amada tierra con sus hombres y mujeres, niños judiciosos y sus pájaros cantores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Muchas gracias. Muy bien, Lucas. Dígame un número, Lucas. Dos. Dos. Continuamos con el estudiante Yacy. Aquí estoy, maestro. Continuamos con la estudiante Sofía Barreto. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Emilio Arreito y hoy les voy a presentar el poema del día de hoy. Enseña Ramos de argot. Panamá es la patria mía. La tierra de mis amores. Con sus mares y sus ríos, sus campos, su sol, su cielo, sus árboles y sus flores. Con sus días de sol y lluvia, la frescura de sus vientos, la gracia de sus colores. El sonar de sus campanas y el reír de sus canciones. Panamá es la amada tierra con sus hombres y mujeres y sus niños judiciosos y sus pájaros cantores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Muchas gracias. Muy bien, Sofía. Excelente. Dígame un número, Sofía. ¿Dónde está Sofía? Ocho. Ocho no está. ¿Qué es que el INE? Catorce. Catorce. Está por aquí Helen. Helen, estamos listas. Helen, buenos días, Helen. Adelante. Sí. Adiós para mí. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Helen Herrera. Hoy les voy a decir mi charla de la Panamá. Panamá es la patria mía, la tierra de mis amores. Con sus mares y sus ríos, sus campos, su sol, su cielo, sus árboles y sus flores. Con sus días de sol y lluvia, la frescura de sus vientos, la gracia de sus colores, el sonar de sus campanas y el reír de sus canciones. Panamá es la amada tierra. Con sus hombres y mujeres y sus niños bulliciosos y sus pájaros cantores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de sus canciones. Panamá es mi linda tierra, la tierra de sus canciones. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Con sus mares, sus ríos, su campo, su sol y sus cielos. Panamá es mi linda tierra, sus árboles y sus flores. Con el día de sol y la lluvia, la frescura de sus vientos, la gracia de sus colores. Panamá es mi linda tierra, el sonar de sus campanas, el reír de sus canciones. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de sus canciones. ¿Otro número, Lía? Cinco. Cinco. Está por aquí Brianna. Creo que Brianna sí está lista. Brianna. ¿Dónde está Brianna? Yo vi a Brianna lista ya. Ok. Brianna, adelante, Brianna. Buenos días, maestras y compañeros. Mi nombre es Brianna Bonilla y voy a decirles la poesía Panamá. Por la autora Ergilia Ramos de Argote. Panamá es la patria mía, la tierra de mis amores. Con sus mares y sus ríos, sus campos, su sol, su cielo, sus árboles y sus flores. Con sus días de sol y lluvia, sus hombres y mujeres y sus niños bulliciosos. Y sus pájaros cantores y el reír de sus canciones. Panamá es la patria mía, la tierra de mis amores. Muy bien, Brianna. Excelente, Brianna. Muy bien. Dígame un número, Brianna. Ocho. Ocho. Que el INET, que el INET no está. Otro número. Del 14 al 33. Del 14 al 33. 14. Ok, tenemos. Ah, no, Helen ya participó. Del 15, del 15. 33. 33. 33, Yaelenis. Yaelenis. Buenos días, maestres y compañeros. Mi nombre es Yaelenis Wong. En el día de hoy, tengo el honor de recitar la poesía de Panamá. Panamá es la patria mía. La tierra de mis amores. Con los mares y sus ríos. Sus campos, su sol, su cielo. Sus árboles y sus flores. Con sus días de sol y lluvia, la frescura de sus vientos, la gracia de sus colores, el sonar de sus campanas y el reír de sus canciones. Panamá es la amada tierra, con sus hombres y mujeres, y sus nubes y viciosos, y sus pájaros cantores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Panamá es mi linda tierra, la tierra de mis amores. Muchas gracias. Muy bien. Dígame un nombre. Un número, un número. Ok, Yaelenis. No me desactiven el micrófono hasta que me digan el número. Ok, ¿dónde está Yaelenis? Aquí está. Un número, Yaelenis. Dieciocho. Dieciocho. Está por aquí José. José Moreno ¿Listo, José? Buenos días, maestros y compañeros Gracias Mi nombre es José Moreno Por Apresentar el poema De Panamá Por Por Emilia Cilia Damos Argote Panamá La patria mía La tierra de mis amores Con sus mares y su río Sus campos Su sol, su cielo Sus flores Sus árboles Sus días de sol y lluvia La frescura de sus vientos El sonar de sus campanas El de y de sus canciones Panamá Es la amada tierra Con sus hombres y mujeres Sus hijos bulliciosos Y sus pájaros cantores Panamá Panamá Es la Mada tierra La tierra de mis amores Muy bien, José Excelente Dígame un número, José Diez 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 Ok En el número diez Ah, ya Lía participó Del dieciocho en adelante Del diecinueve en adelante Veinte Veinte Bellatrix Está Bellatrix por aquí Bellatrix Me levanta la mano Si está Bien Ok Bellatrix No está Dígame otro número, José Diecisiete Diecisiete Maciel Tampoco está Otro número Trecenta No, hasta el treinta Y Hasta el treinta y uno No Treinta Treinta Está Andrea Andrea ¿Andrea tobar por aquí? Andrea tobar por acá ¿Dónde está Andrea? Andrea Andrea ¿Lista Andrea? Sí maestra Sí maestra Ok, adelante Andrea Buenos días Messi Compañeros Hoy voy a decir La poesía Panamá Poesía Ramona Panamá La tierra Mis amores Con sus mares Con sus mares Y sus ríos Sus campos Su sol Su cielo Sus árboles Y sus flores Con sus días De sol y lluvia La frescura De sus vientos La gracia De sus colores El sonar De sus campanas Y el reír de sus canciones Panamá es la amada tierra Con sus hombres y mujeres Y sus niños bulliciosos Sus pájaros cantores Panamá es mi linda tierra La tierra de mis amores Gracias Muy bien, excelente Dígame un número, Andrea 24 No, 24 no está Uno antes o uno después Veintiuno Veintiuno, está Yelenis Yelenis, lista Gracias, Andrea, excelente Yelenis Aquí estoy Dele, Yelenis Buenos días, maestros y compañeros Mi nombre es Yelenis Tiros Y hoy le voy a decir Mi poesía Panamá Panamá Autora Ercilia Ramos De Argote Panamá es la patria mía La tierra de mis amores Con sus mares Y sus ríos Con sus campos Su sol Y su cielo Y sus árboles Y sus flores Con sus días de sol y lluvia La frescura de sus vientos La gracia de sus colores El sonar de sus campanas Y en reír Las canciones Panamá es la amada tierra Con sus hombres y mujeres Y sus niños bulliciosos Y su pájaro cantores Panamá es mi linda tierra La tierra de mis amores Muchas gracias Muy bien Yelenis Excelente Dígame un número Yelenis Del 22 al 29 Del 22 al 29 Yelenis Ok Déjame aquí Activarte el micrófono 23 23 Está por aquí Vivian Vivian ¿Qué se me hizo Vivian? Vivian ¿Estamos listas? Vivian Sí maestra La cámara Vivian Listo Vivian Excelente Con sus hermosos atuendos Muy bien Vivian Adelante Buenos días maestra Compañero Mi nombre es Villan Río Hoy voy a decir La piscina Panamá Es Villar Ramos de árboles Panamá es mi patria La tierra de mis amores Con sus Con sus Ríos Sus Cabos Con sol Sus Cielos Con sus Árboles Y sus Flores Con sus Días De sol Y lluvia La frescura De sus Vientos La gracia De sus Colores El sonar De sus Campanas Que reír De sus Canciones Panamá Es la amada Tierra Con sus Hombres Y mujeres Y sus Niños Viciosos Y sus Pájaros Cantores Panamá Es mi Lina La tierra De mis Amores Muchas Muy bien Vivian Excelente Vivian